No me ha sanado bien la herida 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 Tú Yo quiero verte en nueva luz Por toda mi corazón Puedo a mí que estoy sintiendo Puedo a mí que estoy muriendo Que en esta ciudad Es la humildad Que no me sirve Para nadie Por él Querida Por lo que quieras Tú más Tú más Tú más Tú más Así me muestra Y en esta ciudad Y en esta ciudad Quiero, lo que. Quiero, lo que! Vieras! Podemos! Ah, ah, y me encuentro tú, y me encuentro tú, y me encuentro tú, vas a volver. Otro pueblo, no te quiero olvidar. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah.